Llegó el último día de vacaciones de verano para los turistas que tienen hijos, ya que estarán de regreso a clases este lunes. Este domingo CPS Noticias y Tribuna de la Bahía realiza un recorrido por la playa Los Muertos y observamos que desde muy temprano muchos de los turistas que se hospedaron en la zona centro iban con sus maletas de regreso a casa y las playas poco a poco se iban observando más solas. Los pocos turistas que se encontraban disfrutando y degustando eran más locales y extranjeros, ya que los nacionales deben prepararse para el regreso a clases y a sus labores. Sin embargo, lo que para algunos es el último día para vacacionar, para otros es continuar su estancia para seguir disfrutando de los atractivos del puerto, en especial las playas, como la familia Martínez López, provenientes de la ciudad Guzmán, quienes se tomarán otra semana más para disfrutar Vallarta y sus alrededores. Al cuestionarlos sobre el regreso a clases, comentaron. Los maestros ya están avisados de que nuestros hijos no se presentarán esta semana a clases. No pasa nada si faltan un par de días a la escuela. Solo sí estaremos pendientes de las tareas que puedan dejar, porque queremos que pasen bonitas experiencias en familia en este hermoso lugar que es Puerto Vallarta. Con información e imágenes para CPS Noticias, Itzia Rodríguez.